Nosotros nos dedicamos, nuestra empresa se dedica a vender todo materiales de rezagos militares, todo lo que no utilizan las Fuerzas Armadas y compramos en las diferentes subastas que hacen, en las licitaciones que hacen las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, todo tipo de material que no lo utilizan más, que se han cambiado, ese es el negocio nuestro. ¿Qué se puede encontrar acá? Algunos ejemplos. Bueno, acá podés encontrar desde cosas, por ejemplo, una palita lineman, una marmita, una cantimplora, o por ejemplo, este tipo que sirve para entrenamiento, servía para entrenamiento, ya esto está sacado de servicio, estas son cosas inertas que no tienen ningún tipo de uso, o por ejemplo, un casco, este casco era el M1, este fue el casco que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué sucede hoy en día? Han cambiado las técnicas, hoy en día se utilizan los cascos de Kevla, que son más livianos y más resistentes. Este es un viejo casco, por ejemplo, que es suizo-alemán, que en sus comienzos fue uno de los primeros cascos que tuvo el Ejército. En términos generales, todo lo que nosotros vendemos es lo que ya prácticamente no está abusando el Ejército. ¿Quiénes pueden venir a comprar algunos de estos elementos? ¿Quiénes son sus clientes? Bueno, mayormente son la gente que hace trekking, que le guste este tipo de elementos para cacería, o que han pasado por las fuerzas armadas y han guardado un recuerdo entrañable, que quieren tener una palita linima, un casco, o los chicos que quieren tener una cápsula de bala, de ametrallador, o una cápsula de cañón. ¿Coleccionistas también? Sí, coleccionistas sí, también. Hay mucha gente que le gusta todo ese tema de la militaría, que le gusta coleccionar. Por ejemplo, hay gente que le gusta coleccionar banderas, banderas militares, o que le gusta coleccionar casco, o uniforme, diferente tipo de cosas. Cuéntenos algunos precios, algunos valores. Bueno, por ejemplo, un casco este, este casco está en 295 pesos, este tipo de casco, así. Uno de estos PAF cuesta 120 pesos, este otro cuesta 150. Por lo general los precios son precios accesibles, son cosas buenas. Mochilas, camperas, vemos también. Mochilas, camperas, cajas. Tenemos cajas de madera y cajas de chapa. Las cajas de madera eran a donde se ha transportado la munición, o las cajas de chapa y de diferentes medidas donde se ha transportado. Ya una vez tirada la munición, queda el cajón vacío, o sea, queda ya obsoleto. Entonces, el ejército vende. Tenemos monturas de carga. Acá le hemos vendido a mucha gente de la sierra monturas de carga, cabezadas, arneses, sudaderas. En lo cuestión de carga tenemos de todo. También tenemos palas lineman, baules de cuero. ¿Tantos nuevos como usados? Sí. Nosotros le hemos anexado algunas cosas nuevas, principalmente en cuestiones de ropa. Porque hoy en día la ropa ha cambiado mucho. Antes se utilizaba la ropa, la sarga satinada, que viene a ser la verde. Y hoy en día se utiliza el riptop, que es una tela mucho mejor, que es antidesgarro, todo ese tipo de cosas. ¿Hace mucho tiempo dedicándose a esto? Bueno, este es un negocio de familia que comenzó hace 60 años. Y yo tengo 62 años. Esto lo heredé de mis padres. Y siempre hemos estado trabajando con todo este tipo de elementos. Es una cosa atípica, es una cosa que a la gente le gusta mucho. Los chicos atraen.